Oigan, es noche de viernes y hay que hablar de música, señores. Está con nosotros un talento de Costa Rica, de la hermana tierra costarricense. Fuerte el aplauso para Sentiment. ¿Aquí está? ¡Venga, Sentiment! ¿Dónde dejaste los chulos y los chicharrones? No sé si la verdad que hablan así. ¿Por qué Costa Rica? Pura vida, ma. Pura vida, pura vida. Pura vida, ma. Pura vida, ma. Cuéntanos, ¿primera vez en Panamá? Primera vez, primera vez aquí en Panamá. Me siento muy contento porque para mí ha sido siempre como un sueño de venir aquí a Panamá. La música urbana aquí en Panamá, bueno, y la música en general, tiene un campo muy interesante actualmente. Claro. Los sueños son cada vez mejores. ¿Por qué te pones serio, Ricardo? Claro. ¿Por qué es una entrevista de ese muchacho? Porque es un periodista muy serio, señor. Oigan, una pregunta. Oigan, décimo, quincena y estás buscando un poco. Oigan, una pregunta. Trista, porque ya se acabó todo. Sí. No me queda todavía. Una pregunta del artista, ¿cómo pasó la frontera si los cubanos estaban arrobatados? Oigan, que no íbamos a pasar a nadie. Oigan, bloquearon, dicen, pero llegó antes. No, no, llegó antes. Llego antes, ayer, por allá. Pues llegué por ahí, por ahí. Antes que yo pasara y todo lo demás. Cuéntanos, ¿vienes con un tema? Es un cover de la calle, un cover. Oh, cover. Es un 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 cover, Charly Stewart. Cover. 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 Sí. Sí. No. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, el que hizo la edición del video fue Glen King, Glen King Beats, bajo la producción de él. Lo trabajamos ahí. Ahí está el video. Oye, esa muchacha no ha comido. Me dijeron que el video tiene un buen casting. Hicieron un buen casting. Ah, él me lo enseñó antes de irse. Me dijeron que el casting es una parte interesante de todas las chicas que salen ahí bailando. Que salen unas peladas, pero qué ticas. Son ticas todas. Ticas. Dos chilicanas. Tienes que hacerte unas chilicanas panemeñas ahí. Ah, claro. Ahí está, ahí está. Bien, bien. No, esa muchacha estaba conmigo en la escuela. Oye, por favor. Se ve serio, así como intelectual. Se ve como un aire blanco, ¿no? Sí. Hola, qué regreso. No. Mira, mira. Coloso. Oye, oye, oye.